El mockumentary es un género cinematográfico que nos presenta una historia ficticia contada bajo la fórmula de un documental. El documental falso inició en un principio como una manera de engañar al espectador con un acontecimiento ficticio presentado como real, pero con el tiempo se convirtió en una fórmula narrativa con las que se pudieron contar historias ficticias de distintos géneros como comedia, terror o incluso ciencia ficción. Quédate con nosotros en este ayer y hoy en el arte y la cultura, ya que te hablaremos de los mockumentaries más representativos de la historia. Frederick Albert Cook fue un explorador y médico estadounidense nacido en 1865. Frederick Cook, más que sea reconocido como explorador, pasó a la historia por sus escándalos fraudulentos relacionados con falsas hazañas de exploración. En una de ellas, aseguraba haber estado en el Polo Norte un año antes que el explorador estadounidense Robert Perry, quien en un principio fue su compañero y terminó siendo su rival. Para justificar esto, Cook realizó un falso cortometraje en el cual se mostraba en un lugar nevado rodeado de perros y ayudantes. Este documental se llamó La verdad sobre el Polo Norte y se estrenó en 1912. Es el primer documental falso registrado en la historia del cine. Fraude fue el último largometraje del director pionero Orson Welles, quien es reconocido a nivel mundial por haber firmado la obra maestra del cine, Ciudadano King, estrenando en 1973. Protagonizado y co-escrito por el mismo Orson Welles, Fraude utiliza la historia del famoso productor de arte, Elmere de Horry, para hacer, más que un falso documental, un ensayo cinematográfico sobre el arte. En el fondo, lo que se pretende con este proyecto es una reflexión sobre la validez del arte y sobre si el origen del mismo le quita mérito o lo hace indigno ante los ojos de quien lo aprecia. En 1980 se estrenó la película Holocausto Caníbal, de Raugero Diodato. Este film podría ser uno de los más controversiales de todos los tiempos, ya que el director grabó la película como un mockumentary demasiado realista sobre la naturaleza humana, en donde muchos espectadores percibieron las escenas como auténticas. Fue tanto el realismo de la película, que el director fue llevado a juicio para que pudiera comprobar que las escenas filmadas eran ficticias y que no habían muertes humanas reales implicadas. El reconocido cineasta Woody Allen ha pasado a la historia del cine por las innovadoras y poco convencionales narrativas de sus películas. En Sealing, película estrenada en 1983, utilizada la fórmula del falso documental para presentarnos al personaje Leonard Sealing, interpretado por el mismo Woody Allen. Selig nos cuenta la historia de un hombre que tiene la capacidad sobrenatural de cambiar su apariencia adaptándose al medio en el que se desenvuelve, por lo que es conocido como el hombre camaleón. A partir de estos datos, se empieza a narrar su historia, incluyendo testimonios y presentación de los hechos a manera de documentar de diferentes testigos de los acontecimientos. El mockumentary This is Spinal Tap, dirigido por Robert Rainer, en 1984, ocupa el puesto 48 de las 500 mejores películas de todos los tiempos según la revista Empire. La película nos cuenta la historia de la banda de heavy metal, creada por el propio Rob Rainer, This is Spinal Tap. El guión fue coescrito entre todos los integrantes de la banda, incluyendo el propio director, convirtiendo la historia de la banda en una comedia musical. El éxito del mockumentary propulsó a la banda y la llevó a sacar discos y realizar varias giras. Los cineastas independientes, Daniel Myrick y Eduardo Sánchez, consiguieron crear un terror psicológico por medio del mockumentary con su película El proyecto de la bruja de Blega. La película relata la desaparición de los tres jóvenes en las colinas de Burkittsville. Maryland, mientras intentaba grabar un documental sobre la leyenda local, este falso documental recoge la técnica del metraje encontrado, donde se presenta la película como una serie de grabaciones de video amateur encontradas y cohesionadas hasta crear una estructura narrativa lógica. En el 2005, la cadena televisiva NBC presentó la multipremiada serie de televisión de comedia, The Office, adaptada desde la serie británica del mismo nombre, The Office. Nos presenta la vida diaria de unos empleados de una compañía de papel ficticia, Dunder Mifflin. La serie, protagonizada por Steve Carell, está planteada como un mockumentary, donde los protagonistas son entrevistados y dan testimonios de su día a día en la oficina. Recibió varios premios y es una de las series más queridas de la televisión, convirtiéndose en una de las series del género falso documental, más importante de la historia. Contó con nueve temporadas al aire y un total de 188 episodios transmitidos. No te pierdas la segunda parte de este Ayer y Hoy en el Arte y la Cultura sobre los mockumentaries en el siguiente programa. ¡Suscríbete al canal!